La ingobernabilidad en el Estado de México se hace cada vez más evidente. No solamente es la cuestión de la percepción ciudadana de vivir en un Estado de lo más inseguro. Hay ciertas zonas en el Estado, como Ecatepec o como ahora ya toda la zona conurbada, incluidos municipios que anteriormente, digamos que sostenían una relativa tranquilidad, se encuentran ya inmersos en un problema creciente de delincuencia organizada, incluso presente en sus calles. Pero particularmente quisiera yo comentar en este momento con usted el hecho de la agresión, del asesinato que se ha venido realizando hacia operadores del servicio público en el Valle de México. Efectivamente, están asesinando operadores del servicio público en el Valle de México a fin de establecer un impuesto o llamado derecho de piso por parte de la delincuencia organizada a los trabajadores de esta actividad productiva. ¿Qué está pasando con el gobierno del Estado ante este hecho? Las únicas declaraciones que se han vertido sobre el tema son las del secretario de Movilidad, reconociendo que efectivamente está presente el fenómeno, pero de ninguna manera hay un planteamiento respecto de qué se está haciendo a fin de evitar el hecho. Me parece particularmente grave. Ojalá que el gobernador del Estado pudiera tomar cartas en el asunto. Esa obligación no le parece a usted y es una obligación para la cual relativamente está demorado. Muchas gracias.